Bueno, hace unos minutos acaba de dar un mensaje bastante duro este Zelensky, donde asegura que han ingresado saboteadores de rusos a lo que es Kiev, justamente lo que les comentábamos hace unos minutos, y que el objetivo número uno es él y objetivo número dos es su familia. Entonces asegura que él no se va a salir de Ucrania, no va a abandonar Kiev y dice, me quedo en Kiev con mi gente, Ucrania está sola, estoy agradecido con todos los países que brindan su ayuda real, no solo su apoyo moral. Qué tremendo, qué tremendo, qué tremendo. Bueno, eso es un aviso de última hora en un Zelensky que se le ve desencajado y siempre había estado así como que muy encorbatado y cosas así. Ahorita trae, pues creo que una sudadera, tal vez militar, no lo sé, pero sí me llama la atención que hasta eso se le ve bastante mal a Zelensky. Lo que les digo que lo han dejado solo, sinceramente, lo han dejado solo. Pues digo, de ser un país, al final de cuentas, esta es la imagen que se muestra. Vean ustedes la cara. Pobrecito. O sea, digo, independientemente, pues yo digo, nosotros no nos posicionamos ni nada, pero al final de cuentas, pues es un asunto muy tremendo, histórico, ¿no? Y se le ve el sufrimiento al final de cuentas de esta persona que pues está a punto de ser detenido por una fuerza militar de su país enemigo. Veo difícil que se logre sostener. Es un país pues que no le había invertido mucho este tema. Tiene pocos años cuando Rusia tiene décadas, este, pues en tema de inteligencia, en el tema de, ¿no? O sea, tiene mucha, mucha, mucha historia en el tema de militar, ¿no? Vamos a ver, vamos a ver qué pasa, pero es complicado, muy, muy complicado que lo tiene ahora mismo el mismo Zelensky. Blodomir Zelensky dice que se queda en su tierra, en Ucrania. Ahora habrá que ver qué va a pasar con la gente. Mientras tanto, pues en Moscú se siguen viendo protestas, se siguen viendo este tipo de imágenes. Déjenme ir, se las muestro por aquí. Imágenes de protestas que pues han generado, llévanos cartulinas. Algunas cartulinas nada más están en blanco y algunas pues dicen paz, ¿no? Simplemente están pidiendo paz. Protestas, no son, no he visto por lo menos hasta ahorita protestas ni violentas ni nada. Simplemente protestas de muchos jóvenes, sobre todo si se puede ver ahí, este, muy tranquilos. Y aún así pues han ido los policías rusos durísimo a meternos a la cárcel, ¿no? O sea, se sabe que Rusia no tiene, no permite este tipo de protestas. Simplemente que tienen que estar de acuerdo con todo lo que diga básicamente su gobierno. Y si dices lo contrario, pues simplemente puedes ir a cárcel, ¿no? Así de sencillo. Entonces eso sí es muy tremendo. Yo digo otra de los pedazos de lo que dijo Zelensky. Dice, ¿quién está listo para luchar con nosotros? Honestamente, no los veo. ¿Quién está dispuesto a darle a Ucrania una garantía de unirse a la OTAN? Honestamente, todos tienen miedo. Qué tremendo, qué tremendo, qué tremendo. Bueno, este, pues bueno, miren, ya está. Ahora sí, fíjense, ahora sí, ya está México condenando. Vamos a ver, vamos a ver eso. Ya está condenando ahora sí a Rusia porque no había sido.